Muchísimas gracias a la profesora Claudia Mattis por invitarme a mí y mi familia. Gracias a todos los que ayudarán a hacer Possible esta conferencia. Es un placer estar aquí. Puedes hablar sobre la investigación y los invito a pasar en lo que queremos y necesitamos de los sujetos de la investigación. Normalmente, la investigación habla de qué hacer con el tema, sobre todo cuando el tema es otro. Hoy les pido que nos enfoquemos en los significados de lo que implica cambiar el pensamiento acerca del sujeto de la investigación y de los impactos de la teoría. Cuando hablamos de los sujetos de la investigación y de lo que necesitamos en el futuro. Con respecto, comencemos entonces. ¿Cómo pensamos en el sujeto de la investigación? Bueno, he escrito y pensado sobre la reflexividad en la investigación, que es a fin de cuentas todo sobre el sujeto. No estoy siguiendo específicamente al sujeto en una consulta cualitativa. Hoy quiero pensar sobre el sujeto de la investigación, las personas o cosas del estudio, así como los investigadores como sujetos y considerar cómo lo que pensamos sobre esto y queremos de los sujetos impacta lo que hacemos con estos sujetos en las consultas o preguntas. ¿Quién es el sujeto? ¿Puede hablar este sujeto? ¿Puede ser escuchado? ¿Podemos conocer al sujeto? ¿Podemos conocernos a nosotros? ¿Cuál es el problema con los sujetos? ¿Y qué significa buscar unas críticas sin sujeto en estas preguntas? Estas preguntas todas están involucradas en temas de poder. ¿Quién ve qué y cómo? ¿Qué es normal? ¿Qué es diferente? Estas preguntas empiezan a cambiar el foco. Estas consultas son válidas a preguntas sobre qué trabajo esperamos de los sujetos de investigación. Específicamente, quiero pensar sobre los sujetos de la investigación a través de las siguientes preguntas. ¿Qué creemos del sujeto? ¿Quién es el sujeto de la investigación? ¿Cuál es la relación entre los sujetos y los datos? ¿Cuál es el rol y la reflexividad en estas preguntas? ¿Cuál es la responsabilidad del investigador hacia el sujeto? Estas preguntas continúan una discusión sobre la subjetividad de los investigadores para centrarse en quién somos nosotros ante nosotros mismos y otros. Como investigadores de la cultura a través de las prácticas etnográficas que realizamos, sin embargo, estas preguntas pueden fácilmente convertirse en una pregunta binaria sobre el verdadero sujeto o una narrativa autonarrativa auténtica y realista y una deconstrucción del sujeto y los métodos de investigación. El análisis discursivo y textual que pone los límites de la conciencia. Sin embargo, yo sugiero la historia de los sujetos de la investigación como algo más complejo que algo simplemente binario. En sus límites, en 2005, escribieron sobre los momentos claves del debate y cambio en las consultas cualitativas. Se entregaron una visión inicial con la que empezar a observar cómo el sujeto trabaja la investigación. Estos momentos incluyeron un tradicional, modernista, géneros más nebulosos, una crisis de representación, otorgar un sentido a las cosas post-experimental y el futuro. En los momentos tradicional y modernistas, el sujeto de la investigación se considera como un sujeto-objeto que puede medirse y conocerse. En el tradicional y modernismo, el sujeto es igual a la verdad. En los géneros más nebulosos, empezamos a ver un cambio del sujeto de la investigación a ser construido por los contactos. La investigación puede investigar al sujeto a través de descripciones e interpretaciones. La crisis de la representación y otorgar sentido ven preguntas sobre las políticas que surgen en este caso como la consulta. Las preguntas que dividen o pasan a temas de subjetividad de la investigación. A medida que los investigadores han enfrentado estas preguntas de cómo representar al otro, han aparecido nuevos modelos de verdad, validez y ética. Mientras sobre afecto al feminismo crítico de raza, en este momento han cambiado cómo llevamos a cabo nuestros métodos. De forma similar, en el 2013, se desarrolló una tipología de la investigación, lo que se llama CUAL 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. ¿Cuál 1.0 es la interpretación, la concepta interpretativa convencional que surge del liberalismo unitario? Tiene un foco en un punto de vista, epistemología, y tiene un sujeto humanista con una voz auténtica, en cual 1.0 podemos vernos o pensar que hay mejores métodos que son iguales a mejor validez y mayor verdades, en cual 2.0 empezamos a reconocer múltiples realidades y voces, textos extraños, ingresos reflexivos, pero se mantiene basado en conceptos humanistas del lenguaje, realidad, conocimiento, resistencia y el sujeto mismo. CUAL 3.0 empieza a utilizar teorías postmodernas para abrir conceptos asociados a estas preguntas, tales como validez, una voz, datos, experiencias, reflexividad y los sujetos. ¿Cuál 4.0 se refiere a una transformación hacia una pregunta que puede producir diferentes conocimientos y producir un conocimiento distinto? Sugiero que dense en el lenguaje y ese tipo de investigación puede ser útil para ver cómo el sujeto de la investigación y el sujeto, la datos del sujeto, la investigación y el investigador, ya sea sea una persona, un objeto, un entorno, se enseña y se debate. Esta diapositiva muestra la relación entre el sujeto de investigación y el investigador. Estas diapositivas están traducidas, entonces no sé si les gustaría leer las diapositivas. Tenemos el investigador, tenemos el análisis de la literatura, el sujeto de la investigación, contextos sociales, culturales, históricos, los datos, el proceso de investigación, diseño, recolección de datos, el análisis, escrituras e intercambios sobre las relaciones del sujeto en la investigación. Entonces, esta diapositiva muestra las relaciones nuevamente de los sujetos de investigación en el centro que se interceptan con todos estos elementos al alrededor suyo, el proceso de investigación, los datos, el contexto de la investigación, la investigación y rodeando esta diapositiva tenemos preguntas de éticas y la reflexión que voy a discutir más en detalle a continuación. Si tomamos este modelo del sujeto y lo seguimos a Vincent Lincoln y a sus tipologías de investigación, entonces podemos también empezar a formar quién es el sujeto de investigación y cómo este sujeto pasa por cambios a través de los momentos. La subjetividad del investigador se muestra a través de los momentos, así como las relaciones de la investigación se reconfiguran, empezamos a ver dinámicas de poder. En lo que esta diapositiva identifica tendencias claves respecto a cómo esto sucede a través de cuál punto cero, 2.0, 3 y 4.0. Por lo que cuál 1.0, el sujeto humanista tiene una voz auténtica, mejores métodos iguales a la verdad. Cuál 2.0, estamos usando ya construcciones interpretativas y críticas para establecer construcciones del sujeto. El sujeto que conocemos se construye a través del lenguaje. Estamos viendo el poder, resistencia y una voz. Se reconoce que hay muchas realidades y están disponibles para poder conocerse. En cuál 3.0 incluimos esta teoría postmoderna del sujeto. Aquí el sujeto se vuelve discursivo. Empezamos a hablar sobre discursos del sujeto, movimiento del sujeto, desempeño del mismo. En cuál 4.0, tenemos una transformación en que llegamos a lo que la mayoría recientemente se ha llamado crítica sin sujeto, hacia una pregunta que puede producir distintos conocimientos y conocimientos, pero de formas distintas. Lo mismo, Elizabeth St. Pierce quiere que en vez de pensar y poner términos de humanismo, en el postestructuralismo, en una posición binaria que no permite el movimiento y que inevitablemente privilegia a uno u otro, podemos, así comentamos, describirlo. Si este es el caso de hoy, es describir al sujeto, ver cómo el humanismo y el postestructuralismo funcionan en el mundo. Aquí yo tomo el desafío de Santiago para pensar específicamente sobre el sujeto, en términos de investigación cualitativa como constitutivo a través de estos momentos de investigación. Usando el ensayo de 1991 de Ferguson, la interpretación, la genealogía y el genismo como un modelo, lo intento en la lectura del pensamiento del sujeto, la interpretación y cómo se piensa respecto a la genealogía para intentar seguir no solamente con el término sujeto, se utilizan estas preguntas, sino que también por qué y para qué propósito se usa este término. Aquí me preocupan las uniones epistemológicas y antológicas, suposiciones y deseos también del sujeto en la investigación. Aquí también el objetivo no es crear una oposición política entre el sujeto pensado en la interpretación y el sujeto pensado en la genealogía, pero es más bien examinar los posibles análisis y usos de cada uno. Este enfoque entrega formas de analizar los cómos y por qué de los sujetos y debía ayudarnos a generar una discusión de por qué y cómo hablar sobre los sujetos. Continúa siendo importante la investigación. Ahora vamos a pensar en el pensamiento de Ferguson sobre el pensamiento del sujeto en la interpretación. Y creo que yo voy a dejar que primero vamos a leer la diapositiva. Políticamente, este proyecto de interpretación permite a quienes lo practican criticar la situación actual en la presencia de mayores posibilidades y basar sus acciones recomendadas en sus afirmaciones de conocimiento. El conocimiento crítico hecho posible, viendo más allá de las apariencias de las cosas y enfocándose en la realidad subyacente, permite una comprensión completa o por lo menos superior de todo este terreno de preguntas y que también nos entrega la visión de una mejor alternativa. Este proyecto genealógico ve la búsqueda de la liberación como una participación misma en la búsqueda de la verdad. Es una cita bastante larga. Es una cita que estamos tomando, me dice Ferguson, sobre cómo la interpretación funciona. Y ella también distingue la interpretación de la genealogía diciendo ambas posturas pueden ser disruptoras del poder establecido, pero en formas muy distintas. La interpretación pasa por debajo del status quo en servicio de un orden distinto. Bueno, la genealogía busca mover el orden de las cosas. Si consideramos el sujeto pensado en la interpretación, generalmente lo describimos como un sujeto humanista, un sujeto que es consciente, estable, racional, unificado, un individuo y debiera ser como se afirma, posee voluntad, libertad e intencionalidad que después se expresa en el idioma, en acciones y en el dominio público. Este sujeto humanista es capaz de ser un agente y es capaz del autoconocimiento y la reflexión y se mueve a través del tiempo, creciendo, aprendiendo, logrando cosas, ser capaz de ser mejor, contribuir al mejoramiento del humanismo en general. Nuestro método de consulta investigativa e interpretativa que puede incluir acciones participativas, las feministas, teoría crítica de raza, todo esto posee atributos del sujeto humanista. También se reconoce que este sujeto va a ser multivocal, va a tener muchas posiciones y tendrá varias subjetividades. Esta metodología de interpretación crítica como el feminismo, las teorías críticas de raza, enfatizan un enfoque en entender las complejidades de los sujetos, como la cultura, el contexto, su voz, representación y el poder. Estos factores demuestran que las preguntas críticas se enfocan en el poder entre el investigador y la investigación y hacen preguntas sobre podemos representar a otro, cómo sabemos si se ha respetado la voz de un sujeto, cómo manejamos las políticas, en este caso, en una consulta. La visión del sujeto, en este caso, también impacta cómo pensamos sobre los datos. La investigación cualitativa usa teorías humanistas del sujeto, típicamente, en este caso, lo que se habla del participante en las entrevistas y después se transcribe en palabras y estas transcripciones de interpretación que son los datos. Y las consultas cualitativas humanistas usan la estimación que la voz se produce por un sujeto único, esencial. La reflexividad, en este caso, es la clave cuando estamos pensando sobre el sujeto en la interpretación. La reflexividad, en este caso, intenta abordar los problemas de hacer representaciones de un sujeto mientras que aún se continúa con este trabajo. La reflexividad intenta también abordar la capacidad del sujeto y los investigadores para conocernos a nosotros mismos y pensar críticamente en las construcciones de otros y nosotros mismos. Presenté tres afirmaciones en este conocimiento. Lo que se ha teorizado en la reflexividad respecto a los sujetos a través de la interpretación. La primera de estas diapositivas es que la interpretación reflexiva del sujeto hacia el conocimiento crítico y la transformación. El sujeto reflexivo, bueno, la interpretación de un sujeto reflexivo hacia un mayor conocimiento del poder y el privilegio. Y el tercero, que la interpretación de un sujeto reflexivo hacia una comprensión del investigador y el yo del sujeto con nosotros mismos. Estas tres afirmaciones están unidas y reconocibles. Creo que muchos ejemplos de investigación consideran, por ejemplo, la conclusión de 2011, parte de Bargain y Claims, respecto a los sujetos sin la reflexividad en la metodología cultural y estudios críticos. Sí, sí. Perdón. Creo que la tenía por aquí. Primero vamos a leer la diapositiva. En este caso, la reflexividad entrega un conocimiento personal, una catarsis para otros. Además, permite una crítica de la teoría para agregar o alterar las teorías existentes, ver el mundo de otra forma, y también las luchas más profundas, cercanas y más intensas respecto a quiénes somos y una iluminación personal, cultural y además política. Ayudar también a la investigación a hacer una diferencia, repensar temas, lo que nos lleva a nuevas políticas y iluminar al sujeto a través de la reflexividad. Por lo mismo, estas son las palabras que Bargain Clare nuevamente utilizó en 2011. Y si bien Bargain Clare no nombra todos los términos que se usan para hablar sobre la reflexividad, depende absolutamente sobre los pensamientos del sujeto a la interpretación. Por lo tanto, el sujeto pensado a la interpretación es capaz de revelar el yo a través de otros y darle sentido a las historias, a nosotros mismos, a otros temas cotidianos e identidades a través de lo que podemos pensar como reflexividad clave. Este sujeto, entonces, permite formas de navegar, por eso, a través de las tensiones y llegar a nuevos lugares de entendimiento mutuo dentro de las propias identidades. El sujeto interpretativo es capaz de entender críticamente el privilegio, poder y el desapego, la capacidad de examinar críticamente y reexaminar y ver el sujeto interpretativo con capacidades para impulsar la transformación de la estructura del discurso y también los análisis. En este caso, esta transformación, los buenos desafíos que se encuentran pueden suceder a través del yo o a través de otros o en la identificación y seguimiento de discursos en paradigmas que impactan las políticas y prácticas de investigación. Respecto a esta diapositiva, tenemos al sujeto pensado a través de la interpretación que transforma la comprensión y el conocimiento a través de un conocimiento crítico, muestra afirmaciones de poder, cuestiona la autoridad de la investigación y posee encuentros transformacionales. Los desafíos para el investigador son que se requiere una atención constante, también como tomamos en cuenta la voz del sujeto, la ética de la representación y la vulnerabilidad respecto a los mismos investigadores. Lo mismo las luchas, en este caso como nos vamos a referir, que están al fondo de esta diapositiva, los desafíos y las luchas con frecuencia que se ven a través de las descripciones de lo que pensaron los sujetos en la interpretación o cómo se siente el sujeto o lo que le declara en la investigación. Por ejemplo, mi investigación de inversión en la reflexividad etnográfica me ayuda a estar constantemente constante de la necesidad de reflexionar sobre los procesos de comunicación, los participantes y sus prácticas, enfoques teóricos y mi propia posición que va cambiando en este terreno. Alina Markham expresa la complicación de escribir sobre estos sujetos que el desafío es ver las reflexiones en un discurso etnográfico mientras aún se mantiene el significado del sujeto de forma similar y se refiere a cuáles son las mejores y más efectivas formas de comunicar mis ideas y hallazgos de investigación a aquellos que sí pueden beneficiarse de los mismos. El rol del investigador en este caso es integral a discutir esta investigación emancipatoria y transformacional pero al mismo tiempo los investigadores que pueden encontrarse estudiándose a sí mismos ya sea de forma explícita o implícita a través de investigaciones de investigación enfrentan otros desafíos. Y aquí particularmente me voy a referir al trabajo de Sofía Viennes en efecto del colonizador colonizado como investigador. Aquí descubrimos en efecto esta dinámica cuando ella dice y cito hablando en mi posición es imperativo que los investigadores reconozcan y analicen cómo y por qué sus puntos de vista son marcadores relevantes de la investigación pero también ella reconoce escribir con reflexividad requiere una clase particular de vulnerabilidad y exposición también. Bajo unas tradiciones interpretativas la reflexividad se mantiene como algo necesario porque como sabemos la producción del conocimiento sobre otros aún tiende a ratificar la opresión que intenta desafiar. Por lo tanto el sujeto pensado en la interpretación se mantiene como una herramienta metodológica para abordar los roles de investigación en poder, privilegios y equilibrios. Me acuerdo a Ferguson un punto clave de la interpretación es su capacidad para secar las afirmaciones de poder mostrando quién se beneficia efectivamente de ellas y esta intención, sujeto yo ya sea nombrada explícitamente o no es evidente en los sujetos a través de la interpretación. Los sujetos pensados como una interpretación se mueven o ellos realizan investigaciones a través de las críticas de lo imposible de hacer ese trabajo. ¿Cómo se puede teorizar este sujeto y movilizar como una práctica interpretativa crítica? Davis y otros autores sugieren que nosotros debemos identificar nuestras habilidades críticas y permitirnos que nos volvamos sujetos tanto en un rol de conocimiento y también que el discurso a través del cual nosotros nos constituimos a nosotros mismos y también se constituye al mismo tiempo es una conciencia crítica para estos mismos procesos por lo tanto debemos ocupar una posición ambivalente de agente competente y crítico transgresor al mismo tiempo. Nuevamente bajo esta posición interpretativa Davis sugiere que los investigadores quizás debería agregar que la investigación también se mantenga en una posición ambivalente de agente competente y crítico transgresor al mismo tiempo. Ferguson de forma similar describa la interpretación como una hermenéutica de la sospecha una hermenéutica de la sospecha permita a los sujetos o que los sujetos pensados en la interpretación sean analizados con efectos materiales efectos y efectos procesos históricos subjetividades y formación teóricas y formación teórica y discursiva para ver más allá y ese es el lenguaje de Ferguson la superficie engañosa y ver la realidad que está más allá. Lo que se indica en este caso donde hay una variedad de cómo los sujetos se pueden pensar dentro de la interpretación ya sea del modernismo una concepción crítica del sujeto humanista los sujetos pensados en la interpretación se consideran capaces de tener conciencia capaces de afectar las condiciones binarias entre otros de la estructura de poder y pensar dentro de una multiplicidad los sujetos pensados en la interpretación tienen la posibilidad de transformación estos sujetos enfrentan las problemáticas y límites de la representación y la investigación a través de prácticas de reflexión y estos mismos sujetos continúan invertir la investigación como una forma de entendimiento crítico del sujeto y el entorno a pesar de los problemas que existen en la investigación ahora voy a pasar a considerar qué significa cuando pensamos sobre el sujeto pensado según la genealogía de Ferguson si vamos a leer un poco en la búsqueda de la liberación de sí mismo para la participación de la voluntad hacia la verdad o la voluntad hacia el poder sobre la verdad más modestamente la búsqueda de algo no seteado encontramos el conocimiento y el poder la genealogía también emplea una retórica violenta y disruptiva para llamar nuestra atención hacia el rol de tropas más dóciles que juegan un rol fundamental en el reaseguramiento de la estabilidad y el complemento de las cuentas interpretativas familiares entonces la genealogía de acuerdo a Ferguson tiene que ver con desembocar el conocimiento y el poder para poder hacer una onda de estas unidades y hacerlo encajar a diferentes velocidades obviamente y creo que eso es donde eso estamos restableciendo nuevamente la genealogía de Ferguson tiene que ver con esta búsqueda y tiene que ver también con la teoría protocolar donde él dice que tenemos todos que hacer una pequeña contribución por algo al llamar esta atención se omiten otros detalles sugeriendo que no requerimos diferencias políticas sin embargo Ferguson también establece que la genealogía siempre trata con la disruptiva la genealogía emplea una retórica violenta y disruptiva que fue un rol fundamental para reasegurarnos la estabilidad y el complemento de nuestros encuentros interpretativos familiares en la mayoría de las discusiones de los sujetos que han estado atañados en esta interpretación es los pensamientos del sujeto en cuanto a la genealogía primero se ven en llamar nuestra atención de acuerdo a cual sujeto estamos teorizando y aquí él discute que el estructuralismo del sujeto no está muerto sino que tiene que ver más con la categoría del sujeto que se abra la posibilidad de continuamente reconstruir y reconfigurar una pregunta significativa en esta teoría es quién llega a ser el sujeto dentro de un discurso en particular dentro también de una práctica en particular cuál es la posición de sujeto que se permite y si no la hay en estas relaciones quién es el sujeto en cuestión entonces recientemente hay un interés en genealogía que nos ha llevado a interesantes discusiones y que ha tenido impactos en los sujetos a investigar voy a leer esta perdón se me describe como la oposición problemática en la teoría feminista entre las cuentas epestimológicas y ontológicas de la existencia y de la política resulta en unas cuentas sobreindividualizadas de la subjetividad o determina una cuenta de un mundo social en donde los modos se transformen a través de esto en otras palabras aquí nos dice Géminis que eso nos impone ciertos momentos de peticiones cualitativas por lo tanto intrínsecamente estamos afectando a nuestro futuro una genealogía ocurre luego de que la metodología ya sea pensada nuevamente por esto que entonces arruina la metodología y nos causa estos problemas ontológicos después y también al lado de la validación representación de los datos los sujetos y los códigos ahora se ponen en escrutinio sino también se eliminan es por eso que tienen una línea en el medio también sugiere que el nuevo término ontológico materialista nos lleva preguntándonos donde ocurre y esto tiene que ver con las investigaciones posteriores esto se constituye en relaciones entre la actividad y el futuro nuestros pensamientos están relacionados con las descripciones de las teorías de las defracciones también de quelamiento y también de titulamiento en donde el sujeto está bajo construcción y sobre reconstrucción también sobre la defracción la teoría de que y también las armaduras esto nos hace tomar atención a lo material y también a los métodos discursivos y también renuncia a la lógica de representación por lo tanto hay una genealogía pos humanista que tiene también que ver con la metodología que si por ejemplo Jackson nos dice que hay una eliminación de los datos cuando uno elimina esos datos ya estamos construyendo y claramente al recolectar los datos es lo que estamos haciendo es determinar qué es lo que contaba como datos y qué es lo que no contaba como datos hay también predatos que se mantienen en el desarrollo de los estados análisis de datos también que sigue y que bajo nuestra interpretación nos lleva a representaciones incluso cuando no hay problemas entonces hay una genealogía pos humanidad que tiene que ver con la colección de datos y también los análisis la representación de los análisis cercanos que estamos tratando de interpretar y ahora también habla de la interrupción y también muchos colegas comentan en cómo ellos analizan los datos bajo esta metodología de pos humanismo y llegamos a la conclusión que el análisis ocurre en todos lados todo el tiempo y el problema especial que estamos discutiendo es que ¿qué nos está mostrando? ¿cómo se ven estos datos? Estos autores nos dicen que lo que estamos haciendo ahora estamos poniendo énfasis en las teorías y en las diferentes metodologías para poder hacer los análisis de datos que ocurren en todos lados todo el tiempo el sujeto entonces si volvemos a hablar del sujeto que tiene que ver con la genealogía vamos a empezar nuevamente con la lógica de representación en este trabajo de un término ontológico está en su lugar estamos pensando nuevamente en la investigación y en la recolección de datos entonces cuando ponemos un sujeto a investigar y tratamos de eliminarlo lo que sugiero es que primero vamos a necesitar una genealogía de cómo estamos utilizando los sujetos de cómo estamos haciendo ese mapeo y segundo ingresarlo a la oncología y llevarlo a un recente al mejor desempeño que podamos hay una pregunta de qué sería un sujeto erradico en práctica y lo que reconocemos es que los sujetos significan no un tipo de conciencia sino una conciencia que va a llevar a la maestría y eso es bastante imposible entonces el desafío para nosotros es comenzar a separar los pensamientos del sujeto desde la genealogía y llevarnos a una crítica interpretativa objetiva creo que eso tiene que ver con la eliminación de la construcción podemos ser constructivos o destructivos sino tiene que ver con los resultados de la genealogía del sujeto por el contrario si lo hacemos de forma interpretativa es que se está definiendo por esta genealogía voy a hablar de esto más tarde como un ejemplo lo que queremos decir cuando hablamos del sujeto en cuanto a lo que queremos o lo que esperamos del sujeto incluyendo la investigación en sí es clave para identificar cuando los sujetos se ponen en juego como interpretación de genealogía y como esto podría funcionar a través de uno con el otro esto nos lleva a un mapeo inicial de esta relación nos enfocamos en que el investigador va a hacer con cada uno de los investigados con los sujetos lo que debería hacer debería estar al lado de esta interpretación y también debería estar dentro de esta parte entonces lo amarillo es para qué se quiere hacer la investigación enfocándonos en el investigador número uno lo que el investigador quiere en el número cuatro es la metodología que nos lleva a pensar el desempeño de la antología y ahí preguntándonos cómo definimos al sujeto en la investigación que es lo que yo quiero o que asumimos o que esperamos nosotros del sujeto y eso acá lo ontológico está en el círculo en letras blancas y también tenemos del otro lado así que ontológicamente hablando del sujeto a interpretarse está siendo parte de un análisis deductivo que vamos a llevar a cabo para interpretación y opera en todo caso como los pero son capaces de ver la parte de la oncología cuando realizamos la investigación de esta forma tenemos que ver las dos superficies y ver cómo ellas están construidas tenemos que creer que nos va a permitir transformarse y también podamos tener un entendimiento profundo nosotros a nuestro alrededor y también los contextos así que en el otro lado sujeto a genealogía en ontología y creo que no hay un bueno ya no es un tipo discursivo y una construcción textual es interrumpido de todo y tiene que ver con la identificación el progreso los caminos no existe una liberación en verdad en este modelo entonces pensamos de otro modo que previsionalmente utilizamos esta técnica de deconstrucción quizás en la mañana podemos ensamblarlo podemos quizás separarlo es algo que tenemos que tener ser muy cuidadosos al respecto así que el sujeto número 4 y si me dejan volver a la interpretación el sujeto tiene que ver con la conciencia crítica revelar el poder y el privilegio representación tratar de que haya una relación igualitaria entre las investigaciones y también tiene que ver con descubrir con ver con oír revelar los límites entre la validez al mismo tiempo de participar en el proceso o en la práctica entonces el sujeto para genealogía tiene más que ver con las estrategias con las estrategias textuales con el conocimiento no hay espacio para la subjetividad porque no hay forma de saber y nos enfocamos en la temporalidad en el futuro y también en la idea de que el sujeto que se pone sobre esta fase de eliminación entonces este mapa de diagrama que tiene que ver sobre los propósitos del sujeto y de las inversiones de la genealogía se entrega para poder detenerlo y detenemos en la razón de por qué este sujeto está siendo investigado y les voy a mostrar cómo esto ocurre y tomamos tiempo para explorar nuestra investigación teórica e identificar en donde los sujetos son sujetos de interpretación y donde ocurre la genealogía y podemos comenzar a ver los resultados desde esto antes de considerar lo que los sujetos piensan como interpretación tenemos que ponerlos uno al lado de otro y lo primero que quiero decir es que tenemos que intentar cuando pensamos en cómo hacer este trabajo el privilegio ocurre cuando hay una teoría cuyo trabajo es pensado decidido y saber cuáles son las reglas necesarias para cada uno de los proyectos y también estandarizar las formas de trabajar ese trabajo que siempre en verdad cuando nosotros leemos una, una, una y otra vez y estamos muy entusiasmados esto tiene que ver con la genealogía porque esto requiere una teorización provocativa y eso no va a ocurrir si no hay privilegio tiene que ser tomado de forma amplia quizá vamos a tener también que leer hacia afuera de nuestra zona de confort a nuestro alrededor por esta misma razón que Mirbayer y Desmond nos dicen que la reflexividad es un asunto no solamente de plomería de las profundidades subjetivas y de la experiencia vivida íntima y reconstructiva narrando por ejemplo que lo de uno o lo de otro tiene que ver con las historias de vidas sino también con comprometernos en un análisis institucional riguroso de las estructuras sociales históricas y que condiciona el pensamiento y la experiencia interna de cada uno de nosotros y esto tiene que ver con el poder de la mente que tiene el sujeto el poder de la voluntad un análisis crítico también como el sujeto utiliza el poder como se forma como nosotros pensamos lo que ya sabemos y como obtuvimos ese conocimiento comenzar la conversación con el sujeto solamente con un fin de investigación ahí estamos poniendo nuestra tradición de epistemología y ontología muy seriamente nuevamente entonces hay un problema con el pensamiento genealógico y en nuestra investigación el pensamiento constructivo se presenta en el pensamiento con un compromiso muy profundo lo que el autor nos declara con el colonial lo atañe al colonialismo a lo humano a lo humano al tiempo al espacio pero yo discrepo que este pensamiento no está fuera de estas ontologías como el género o los estudios de los diversos estudios que se han realizado y hay aquí un espacio con la epistemología perdón y tiene también que ver con todo lo que discutimos en el día de ayer entonces la teoría se vuelve visible y necesaria y crea tensiones yo estoy de acuerdo entonces con Ferguson que podría existir la interpretación en la genealogía entonces volvamos específicamente a teorizar el sujeto pensando acerca de la empatía teórica y los estudios a los cuales se ven involucrados nuestros sujetos que tienen que ver con la genealogía y su interpretación es la necesidad de la visibilidad teórica en la investigación no se identifica con lo binario entre lo interpretativo y lo postestructural de estas posiciones digamos más que todo nos muestra el cómo las diferentes investigaciones de cada uno de los impactos de cómo el sujeto en investigación se desenvuelve y también se desempeña entonces identificar esta investigación teórica y también los desempeños de los sujetos en cuestión nos lleva a pensar en cómo los sujetos reflexionan y cómo hacen visible esta reflexión cómo nosotros rechazamos esta oposición binaria entre interpretación y genealogía notando que los dos proyectos se conectan unos con otros de alguna forma la necesidad de visibilidad teórica que no se identifica con algún binario o alguna posición estructural sino también cómo estas investigaciones de ambos impactan en cómo estos sujetos en investigación se desempeñan esto tiene que ver con una investigación más profunda y cómo nosotros estamos investigando y cómo invertimos en nuestra investigación está este autor que habla sobre estas inversiones y hay diferenciaciones de cómo el sujeto se podría clasificar y los diferentes tipos de investigación los desafíos cómo ponemos nosotros a trabajar al sujeto y por qué lo ponemos a trabajar de esa forma y por qué lo estamos teorizando en 2009 entonces incluso cuando Boy Loren y la raza incluye lo que tiene que ver con la blancura la raza en el ser humano esto no se constituye pero también tiene que ver con un proyecto etnográfico que se conceptualiza y también se completa eso es todo lo que incluso cuando nuestras inversiones teóricas no se nombran abiertamente aún así el proyecto etnográfico será conceptualizado interpretado y finalizado cómo se va a leer y recircular si no estamos marcando o reconociendo lo que es en términos de Ferguson interpretativo o genealógico y cómo los sujetos se piensan estamos perpetuando un mal conocimiento en nuestras áreas estamos ocultando suposiciones y esto sucede por qué propósito y con qué fin quizás en su lugar como hicieron Ferguson y St. Pierre quizás en vez de poner un binario político entre la interpretación y la genealogía sería más productivo ver qué hace cada uno en acercarnos a los sujetos Ferguson postula que la genealogía depende de la interpretación y aquí estoy leyendo la parte del fondo de la diapositiva por si acaso estoy leyendo la cita que está en la parte inferior lo que está en amarillo la genealogía depende en que la interpretación para tener algo que deconstruir las interpretaciones necesitan las estrategias y genealógicas de investigación para hacer a un lado las afirmaciones hegemónicas de interpretaciones dominantes por lo tanto si pensamos sobre los sujetos pensados en la interpretación y los sujetos pensados en la genealogía como los sujetos que se necesitan entre sí como se postula a través del poder y conocimiento también tenemos una extensión irreducible que no se puede inminuir completamente pero podemos empezar a explorar y realizar distintas discusiones sobre los sujetos y la reflexión y nuestra investigación nuestros discursos y escrituras por lo tanto aquí se muestra parte de posibles conexiones entre la interpretación y la genealogía por lo que en el lado izquierdo tenemos los sujetos en la interpretación que con frecuencia son lecturas cuidadosas y cercanas de experiencias vividas lecturas cercanas de condiciones sociales históricas estructuras procesos entregan un profundo entendimiento de las condiciones sociales entregan ideas de alternativas a estructuras opresivas o opresoras y también pueden ayudar a examinar críticamente las formaciones teóricas por otro lado como el lado derecho como los sujetos como genealogía nos ofrecen la deconstrucción de las afirmaciones de poder las interrupciones pueden impulsar una resistencia multifacética a las tecnologías estratégicas y estrategias disciplinas existentes estos sujetos también se intersectan con esta teoría queer lo que en Estados Unidos llaman una crítica de las personas queer de color teoría de raza el análisis de las mujeres de color además los sujetos como genealogía mantienen le dan nuevo vigor y reimaginan subjetividades problematizadas que siempre tienen un papel y por último los sujetos como genealogía atraen la atención a las sumisiones que pueden sostener tipos interruptivos queer feministas o coloniales de pensamientos por lo que esta diapositiva considera nuevamente lo que Ferguson llama las situaciones irreductibles sin embargo unidas entre los sujetos pensados como interpretación y sujetos pensados como genealogía para seguir postulando lo que esta en juego en el uso de los sujetos en la investigación si reconocemos estas tensiones irreductibles pero necesarias entre la interpretación y la genealogía podemos quizás llevar la conversación respecto a los como y por que de la investigación lo que impacta como pensamos y que hacemos con los sujetos donde lo hacemos y en que momentos con quien o con quien y que como se pueden ver los sujetos en nuestros textos Ferguson sin embargo advierte que una una búsqueda incesante ya sea de la interpretación o la genealogía limita el potencial de cada una cada una podría llevarse a cabo y buscarse de forma paralela pero si ninguna es suficiente por sí misma Ferguson afirma que cada una contiene problemas característicos que la otra aborda rápidamente Ferguson entonces está más interesado en las actividades y la fluidez entre la interpretación y la genealogía esto esto no es simplemente un acercamiento de las diferencias reductibles Ferguson afirma claramente que la interpretación y la genealogía no pueden unirse completamente pero sugiere que las tensiones pueden trabajarse de forma provocativa para avanzar en la búsqueda de cada una y yo creo que aquí hay algo que nos sirve a todos como investigadores también con los sujetos para cerrar esto específicamente me interesa en la potencialidad de los sujetos pensados en la interpretación y los sujetos como genealogía para cuestionar y examinar los privilegios epistémicos y también experimentar o vivir lo que puede abrirse poniendo temas sobre estas diferencias reductibles una al lado de la otra continuando con otros ejemplos el sujeto de las madres jóvenes las madres adolescentes que es parte del trabajo que he estado haciendo por más de 15 años este es un sujeto que yo diría cuya voz debe ser escuchada cuyas experiencias si queremos entender sin embargo al mismo tiempo producir estos conocimientos como datos puede entregar concepciones predominantes de las madres jóvenes como delincuentes inmaduras y morales no aptas o como víctimas víctimas de circunstancias o una heroína una supermujer debido a sus circunstancias y así no se puede tener agencia o se puede ser agente que es puramente resistente y poder de forma individual superar los obstáculos sociales y estructurales un tema por ejemplo es que si solo escuchamos la voz de la madre joven como resistencia siempre ponemos la resistencia alrededor de alguna norma que está en su lugar en otras palabras los intentos de utilizar las narrativas de las madres jóvenes para interrumpir un discurso más eficiente no se muestra completamente estos datos en los discursos el discurso el discurso excesitario sigue en su lugar a medida que este discurso entonces continuamos centrando la mitigación alrededor de esto y solamente nos entrega un contraargumento si preguntamos entonces qué clase de políticas educativas desarrollan en este caso desde esta tensión entre los conceptos predominantes y las contranarrativas empezamos a ver los límites de mostrarse sujeta a la investigación por lo tanto ha empezado a pensar en la recolección de datos cualitativos como un archivo como una suerte de archivo como datos que son necesarios para mostrar las profundas estructuras y microagresiones que parte del discurso de ayer pero al mismo tiempo yo puedo negarme a mostrar a la madre joven como sujeto de datos aquí la madre joven como un sujeto se piensa de otra forma no completamente bajo esa eliminación sino que se cambia a otro problema en la realidad para centrar nuestro análisis en las estructuras y discursos del sujeto que definen una madre joven por lo que el sujeto de estudio son los ensamblajes y tecnologías de las políticas educativas en mi trabajo no la madre joven en sí estas tensiones irreductibles entre vencer el sujeto de la madre joven a través de la interpretación y la genealogía pueden ser productivas necesito ambas interpretación y la geología en mi trabajo por lo que pregunto entonces ¿qué se produce cuando los sujetos se teorizan a través de ambas interpretaciones y la genealogía? ¿cómo las tensiones pueden ser productivas? lo que mi investigación en las políticas educacionales se piensa a través de estas especies de interpretación y genealogía al hacerse trabajo se requieren más conversaciones más lecturas a través de las tensiones entre el deseo y ser cauteloso respecto a un hogar ontológico y epistemológico seguro en este caso yo pregunto ¿qué sucede si escribimos y pensamos definir los usos de la investigación a través de la interpretación y la genealogía? ¿qué tal si usamos los datos para crear archivos para la práctica presente y futura que esperamos y podemos imaginar? vamos a leer un poco si bien continuamos siguiendo el discurso de la investigación igual a un experimentalismo y su impacto en la investigación cualitativa ¿qué tal si pensamos y escribimos si pensamos hacia la redefinición de los usos de la investigación a través de la interpretación y la genealogía ¿qué tal si usamos los datos para crear archivos para la praxis presente y futura de la que esperamos e imaginamos? por lo que yo veo una necesidad entonces en la investigación praxis teorías y políticas para una proliferación de datos teóricos a través del sujeto como interpretación y un sujeto como genealogía para movernos a través de un paradigma investigativo yo veo una necesidad de compilar un archivo detallado de experiencias de desigualdades constantes una necesidad de abordar la teoría y lo que yo llamo las experiencias más tangibles de investigación mientras que a su vez seguimos muy de cerca que lo que se invierte en este caso que se investiga en los sujetos pensados como interpretación y sujetos pensados como genealogía buscando también los cómos y por qué de cómo los sujetos de investigación son teorizados lo que abre conexiones a pensar sobre qué y quién estamos teorizando con qué y para qué propósito pensar sobre los sujetos de investigación a través de estas inversiones y propósitos de interpretación y genealogía dan nueva vida a las discusiones y prácticas de investigación y crea condiciones para una investigación etnográfica que nos permite tomar en serio una analítica diversa y epistemológica considerando también los roles que estas preguntas pueden tener en las teorías metodologías políticas prácticas y en nuestras vidas individuales muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos